Hola, soy Wolf, y si bien sé que en este canal están acostumbrados a ver contenido de League of Legends, en este video traigo algo completamente distinto. Te voy a contar una de las historias criminales más sangrientas y crudas que alguna vez escuchaste. Ojalá esta historia hubiera sido inventada con la intención de entretener, pero es algo completamente real. Si bien no voy a colocar imágenes muy explícitas de este crimen por su crudeza, que fue tal que ha provocado náuseas en los propios investigadores que vieron personalmente la escena del crimen, te recomiendo discreción, ya que solo el hecho de escuchar la historia te va a revolver el estómago. Así que sin más preámbulo, comencemos con el video. Corría el año 2007 en el estado de Santa Catarina al sur de Brasil, uno de los estados con mayor desarrollo económico de ese país, con playas y bahías paradisíacas y cientos de miles de turistas visitándolas cada año. Una disputa por un videojuego online sería el detonante de uno de los crímenes más horribles de la historia de este país. Daniel Petri era un chico de 16 años, rebelde, problemático y violento, y muy fácil de provocar. Sus padres lo habían llevado a terapia para solucionar su iracunda personalidad, pero no dio resultado. Es más, todo empeoró y Daniel terminó abandonando el colegio y refugiándose en internet y en los videojuegos. Gabriel Kuhn, por su parte, era un niño de 12 años, tranquilito, apacible y buen estudiante. Todo lo contrario al estúpido de su vecino, Daniel. Se notaba que sus padres habían hecho un buen trabajo criándolo. Ambos chicos eran fans del Tibia Online, juego al que pasaban horas y horas jugando, habiendo cultivado una especie de amistad online. Todos los que jugamos a algún juego en línea tenemos amigos virtuales, con los que muchas veces nos llevamos incluso mejor que con amigos en la vida real. Los padres de Gabriel no estaban de acuerdo con que este pasara tantas horas jugando con Daniel, quien les daba un mal presentimiento. No se equivocarían. Un día Gabriel le pidió 20.000 gold coins, la moneda virtual del juego, a Daniel, diciéndole que se lo devolvería con intereses. Daniel se lo pensó, ya que era todo el dinero que tenía, pero al final se lo prestó. El 23 de julio del 2007, Daniel reclamó a Gabriel el dinero que le debía, pero Gabriel todavía no había llegado a juntar toda la plata. Daniel, furioso, empezó a amenazar a Gabriel por el chat del juego. Gabriel le pidió que se calme, pero Daniel seguía insultándolo y amenazándolo. Entonces Gabriel decidió ignorarlo y esperar a que se calmara. A continuación, Daniel se dirigió a la casa de Gabriel y golpeó la puerta. Gabriel, que estaba solo, ya que sus padres estaban trabajando y su hermano mayor había salido, le abrió la puerta, con confianza, como harías vos con cualquier amigo. Pero Daniel empujó la puerta y la cerró de un portazo. Golpeó a Gabriel varias veces y este, sin poder defenderse ya que el otro era más grande y más alto, por la diferencia de edad, entre gritos y lloriqueos, amenazó con denunciarlo. Entonces Daniel agarró un cable que encontró en el lugar y empezó a estrangularlo hasta que lo dio por muerto. Entonces lo llevó arrastrado hasta la habitación y empezó a violarlo repetidas veces. Después, decidió esconder el cuerpo en un altillo que se encontraba a casi dos metros de altura, por lo que intentó levantar el cuerpo con más cable. Pero el niño era demasiado pesado para él, así que a Daniel se le ocurrió una macabra idea. Fue al garage, encontró una sierra y volvió a donde estaba el cuerpo de Gabriel, y empezó a cortarlo en dos por las piernas, para que sea más fácil esconderlo. Pero mientras lo estaba cortando, Gabriel despertó. Empezó a chillar, a llorar del dolor, a llamar a su mamá, a su papá, a su hermano, y a intentar resistirse. Pero estaba tan debilitado por el shock y la pérdida de sangre, que fue en vano, y terminó muriendo a manos de este monstruo. La autopsia reveló más tarde que Gabriel estaba consciente y sintiendo hasta que sus dos piernas fueron cercenadas por completo, y que luego terminó muriendo por la pérdida masiva de sangre. Una vez cortado el cuerpo, Daniel volvió a enroscarlo con el cable e intentar subirlo, pero no logró hacerlo, por lo que se rindió y con toda la tranquilidad del mundo, volvió a su casa, dejando el cuerpo completamente cercenado y mutilado tal como estaba. Cuando su hermano volvió a casa minutos más tarde, se encontró con una escena tan macabra y traumática, que salió corriendo a la calle, gritando y sin entender nada. Y un vecino lo vio y llamó a la policía, la cual arribó a la casa y solo tuvo que echar un vistazo rápido a la computadora de Gabriel para ver la discusión que había tenido por chat con Daniel, para luego ir a investigar directamente a su casa. Daniel confesó absolutamente todo y muy detalladamente, aunque solo negó haberlo violado, alegando que él no era homosexual. Pero la autopsia no dejaba dudas de que sí, había violado a Gabriel. Hay imágenes sin censura de la escena del crimen que son verdaderamente indigestas y que se pueden conseguir fácilmente en internet. No recomiendo para nada buscarlas, ya que el solo hecho de narrarlas me resulta vomitivo. En ella se ve al cadáver de Gabriel partido en dos, con la mitad superior enroscada por el cable en un extremo del pasillo y las piernas en el otro extremo. Muchísima sangre por todos lados y la sierra a un costado. Realmente no entiendo cómo están estas imágenes en internet. Durante el juicio, Daniel declaró que el juego lo había vuelto loco, por lo que sumado a que era menor de edad al momento del crimen, le dieron solo 3 años en una correccional de menores. Esto desencadenó una protesta masiva de jugadores del tibia, los cuales fueron ignorados. Tengamos en cuenta que corría el año 2007, una época en la que los videojuegos, si bien ya eran muy populares, no estaban tan normalizados entre la mayoría de la gente, como a día de hoy, sobre todo en la gente grande. Ya cumpliendo su pena, el asesino declaró lo siguiente. Gabriel hizo trampa y haré que pague por todos sus actos. Como él dijo que existe el cielo y el infierno, allá en el infierno está él. Lo encontraré allí y me vengaré nuevamente. A día de hoy, a 16 años del hecho, se desconoce el paradero de Daniel Petri. Hay historias que son difíciles de creer que hayan sucedido, y que son peores que cualquier película, libro o creepypasta de internet. El hecho de creer que un chico de 16 años haya sido capaz de esto, hacen pensar que el mundo real a veces puede ser peor que cualquier pesadilla. ¿Qué opinas acerca de esta nueva temática de videos para el canal? Si te gustó, te invito a darle like, comentar y suscribirte, así sé qué te pareció. Me gustaría experimentar con más videos de este estilo, ya que es algo que siempre quise hacer. Soy Wolf y nos estamos viendo en el próximo video. Chau. Chau.